Bien, bien, muchísimas gracias. Hola, buen día, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo muy bien. Pero me encanta. Bueno, a ver, queremos conocer sobre la academia y esta participación con este muy buen resultado que han logrado en Brasil. Bueno, la academia está dirigida por dos directores, mi hermano Jonathan Gómez y yo, Roxana Gómez. Tenemos alrededor de 170 alumnos. El año pasado, esta productora que realiza esta competencia, realiza diferentes certámenes en todo el país, entre ellos Mendoza, que es donde fuimos. Obviamente que pasamos a la final nacional, eso fue en agosto, la final nacional fue en octubre, en Rosario. Y de ahí tuvimos el pase, gracias a Dios, a la final internacional, que fue en Florianópolis, Brasil. Qué bien. ¿Cuándo fue? Florianópolis. Sí. Ahora fue la competencia el 26 de mayo. De mayo. O sea, que están recién llegaditos. Sí, recién llegaditos. Con este colorcito lindo. Mirá, ¿cuántos días estuvieron? Estuvimos siete días allá. Siete días allá. Dos días de viaje para llegar, siete días y dos días para volver. Mirá, bueno, ya vamos a seguir hablando del tema. Tengo en imagen precisamente a quienes mencionabas recién vos, ¿verdad? Esto es recibiendo diplomas y la copa. Exactamente. Bueno, el que tiene ahí justamente la copa es mi hermano, uno de los directores también. Rebeca Printista, que es una de las profesoras, en este caso, de babies, de los más chiquititos, que estuvimos acompañados con dos pequeños de ellos. Y Axel Valdés, que ayuda en la parte coreográfica de infantiles y demás. Muy bien. Bueno, y aquí está el equipo completo que viajó. Ese es el equipo completo de bailarines. Exactamente. Esos fueron todos los bailarines, obviamente, que acompañados de sus familiares. Muy bien. La delegación de San Rafael representando a esta Academia Jazz Mundano, ¿cuántos eran en total? La delegación completa, con padres y todos, alrededor de 40, 50 personas. Ah, muy bien. ¿Y alumnos nada más? Son 32 bailarines y 4 profesores. Muy bien. Bueno, qué linda experiencia. Sí, la verdad que es hermosa poder compartir varios días con ellos, compartir eso que no se vive en los diferentes escenarios argentinos. Porque es así. Allá el 90% de las coreografías eran de grupos de Brasil. Sí habían grupos de Argentina, uno de Posadas, otro de Entre Ríos, pero bueno. Mirá el escenario. ¡Fabuloso! Me encanta mostrar esta imagen. El escenario fue imprevisto también porque se cambió el lugar por una cuestión lógica de las lluvias y demás. Pero la verdad que estuvo impecable el escenario. Grandísimo, impecable. Así es que fue fabuloso. Bien. Bueno, María Guzmán, vamos a conversar un poquito con vos. Sos alumna, ¿cuánto hace que formás parte de la Academia Jazz Mundano? Ocho años. ¿Mucho tiempo? Sí. Bien. ¿Es tu primer viaje fuera de Argentina? ¿Tu primera competencia? No, no. La primera competencia que asistimos fuera de la Argentina fue en México. Ah, muy bien. Sí, sí. Y la segunda que vamos a Brasil, por lo menos yo, porque ya esta competencia también pasamos gracias a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional. Y ya viajamos a Florianópolis Brasil. Tuvimos buenos resultados, pero no ganamos la Copa. Entonces ahora fuimos por la Copa. Ah, muy bien. Y volvieron con la Copa. Sí, volvimos con la Copa. Muy bien. Bueno, contanos un poquito. ¿Por qué lleva, no sé si querés contarlo vos o si querés contarlo la Direc, por qué lleva de nombre Jazz Mundano? En una reunión se surgieron diferentes nombres y demás y saltó eso. Mundano es mundial. Y Jazz, dentro de todo, es lo que nosotros manejamos. La danza. La danza, Jazz. Bien. Más allá de que ahora está todo, lo nuestro es más lo urbano, ¿sí? Pero tocamos todos los estilos de... De danza. De danza, exacto. Jazz contemporáneo, Jazz lirical, reggaetón, urbanos, street, latinos. María, ¿qué nivel has logrado observar en estas dos oportunidades que han salido a competir fuera de Argentina? Y yo creo que es el crecimiento más, sobre todo, personal y grupal. En la primera vez que viajamos fueron muchos nervios y por ahí también no supimos manejarlo, a lo mejor arriba del escenario, como alumnos. Pero los profes, bueno, siempre tratándonos de, ustedes pueden, vamos, ustedes sí, ustedes siempre alentando, siempre diciendo, vamos, siempre... Por más que no importa el resultado, sino lo importante es todo lo que se vive. Porque más allá de lo que vivimos arriba del escenario, que lo damos todo y es lo último que hacemos, hay una previa muy grande que se vive, que es muchas horas de ensayos extras, muchos fines de semana largos, feriados no existen para nosotros. Es estar ahí, pero después arriba del escenario es donde sea el resultado. Pero cuando llegamos ahí siempre los profes nos dicen, no importan, ustedes ya ganaron, suban y disfruten. Y esta vez lo disfrutamos. Bien, eso me gusta. ¿Te toca una corio sola o grupal? No, grupal. Las corios que se presentaron fueron todas grupales. Todas grupales. Ajá. Infantil. Bien. Adulto y senior, que yo pertenezco a senior, que somos las más grandes. Bien. ¿De qué edades aproximadamente? Aproximadamente. ¿La senior o todas? Todas, si querés contarlo vos, la dire, como quieran. Infantil, los que viajaron fueron de cuatro años, más o menos, a nueve. Pequeños. Sí, muy pequeños. Después adulto es más o menos de 16 años, pero habían algunos de juveniles, que eran dos, entonces como no se pudo ir su grupo, se incorporaron con adulto. Un nivel altísimo, porque mientras más grande es más exigente. Entonces, impresionante las chicas juveniles que se adaptaron a adultos. Es hasta más o menos los 25 años. Y después, a partir de los 35, 40, hasta 60, 70, está senior. Muy bien. Excelente. Imagino la felicidad de toda la academia, pero sobre todo de los profesores, de poder lograr, luego de tantas horas de práctica, de ensayo, poder viajar, concretar el viaje, que creo no debe haber sido para nada fácil. Ya nos van a contar, contanos vos, por favor, Roxana, la previa de este viaje, que, repito, no debe haber sido para nada fácil organizarlo y poder concretarlo. Y además, si hubo gente que ayudó a concretar este viaje, mirá cómo le devolvieron ustedes, con una copa, el resultado, el campeonato. Tal cual. Esto surge, bueno, el año pasado, ya sabiendo que teníamos el pase a la final, dijimos, bueno, el año que viene, veremos, haremos una reunión, vemos si se suma gente, que no pensábamos con mi hermano que se iba a sumar gente, por una cuestión de que todos vivimos, ¿no? Y cuando realizamos la reunión a principios de marzo, dimos una semana para conversar, ya sabíamos más o menos los precios, más que nada los precios, sacar precios de lo que es el combustible y demás. Y a la semana siguiente, sí, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, y bueno, a trabajar. Dentro del grupo infantil tuvimos que unir tres categorías, Baby, Infantil A, Infantil B. Entonces era volver a armar una coreografía para que estén todos incluidos, que no se quede nadie fuera. Con el grupo adulto se unió el grupo juvenil, porque habían cuatro chicos de juveniles, entonces a adaptarse ellos, a buscar, estar todos iguales, y bueno, y el grupo señor estuvimos completitos, nos sumamos los profes a bailar. ¿También se sumaron en la coreo? Sí, los profes nos sumamos en la coreo para darles el empuje. Los alumnos dijeron, ahora los queremos ver. ¿Verdad? ¿Y cómo brillaron sobre el escenario los profes? Sí, bueno, Roxy, Roxy es lo más. Una genia. Ella, sí, ella lo da todo a reales el escenario, nos enseña muchas caras, muchos de decir, vamos, disfruten y ya está. Y Johnny, él siempre es de adulto, él siempre es de adulto, y hoy le tocó el otro profe bailar con senior, y yo lo disfruté porque él siempre es de adulto nada más, y ahora que estuvo con senior, lo amo, le vas, viste, y vas a llegar a ser grande. Bien, qué lindo, qué satisfacción. Sí, hubo mucha gente a partir de esa reunión, fue trabajar día y noche, tanto nosotros de parte coreográficamente, no hubo fines de semana, prácticamente no hubo Semana Santa, porque fue poder tomar todos esos días para dejar todo listo, era ensayar de lunes a sábado todos los días, y todos, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Así es que muchos padres vender, qué es lo que no vendían, qué rosquitos, qué empanadas, qué nosotros, sorrentinos, todo el tiempo, así es que, y logramos, se juntó el dinero, pudimos asistir. Bien, no tuvieron ninguna ayuda, ¿verdad? No, para nada. Fue esfuerzo. Todo esfuerzo de cada familia. De los integrantes de Jazz Mundano, esta Academia de Danza en San Rafael, y los papás de los alumnos. Los papás de los alumnos, exactamente. Sí, porque nosotros mismos nos ayudábamos entre todos, porque la mamá vendía empanadas, bueno, tráeme una docena, vendíamos sorrentinos y ellos nos compraban. Es como que siempre la ayuda, y la ayuda dentro de la Academia fue enorme, porque habiendo otros profes dentro de la Academia, los profes nos compraban y demás. Así que no, desde ese sentido, sí, pero el trabajo fue todo a pulmón de cada familia. Actualmente, ¿con cuántos alumnos cuenta la Academia? Creo que estamos rondando los 170, más o menos, alumnos. Por favor, muchos. Muchos. Y sigue creciendo, ¿verdad?, el interés. Sí, y ahora ha sido un montón. ¿Después de lograr ese título? Sí. Qué bueno. Sí, llegamos el lunes y ya teníamos cuatro que no se nos presentaron en distintas categorías a querer inscribirse. Así que, bueno, igual las puertas están totalmente abiertas y recibimos. Bien, ¿los interesados dónde se acercan? Hipólito Yrigoyen, 1067. Perfecto. ¿En qué horario? Está abierto de corrido, de lunes a sábados, de 9 y media de la mañana a 11 de la noche. Muy bien. ¿Algún contacto telefónico o redes sociales? Sí, las redes sociales y el Instagram, Jazz Mundano Oficial. Ahí también damos todas las informaciones, todo lo que necesitan, está todo ahí, todo lo que se da en la Academia está ahí. Y también en Facebook. ¿Qué se da en la Academia? En la Academia en realidad es un espacio para todos, ¿sí? Tenemos actividades como acrobaciantela, hay taekwondo, hay folclore de diferentes edades, bachata, clásico, step, hay una profe de step, árabe. Y también árabe, claro. Completísima. Sí. La danza que busquen, ¿la danza está? Contemporáneo. Gimnasia rítmica. Gimnasia rítmica, muchísimos. Muy bien. Repetinos la dirección, por favor. Hipólito Yrigoyen, 1067. Muy bien. Bueno, agradecimientos chicas, se me termina el tiempo, pero si quieren agregar algo más que yo no pregunté y que ustedes creen que es necesario contarlo, adelante. Bien. Sí. Agradecer más que nada a la gente que se quedó trabajando en la Academia, porque nosotros nos fuimos y la Academia tenía que seguir funcionando, obviamente. Así es que Lorena y Víctor, que fueron las cabezas ahí principales, a Lucas, a Karin, a Kiara, que son los que estuvieron manejando toda esta semana y llevándose todas las cosas que pasaban, ayudándonos y que no tener que cerrar la Academia. Así es que un agradecimiento muy grande para ellos. A Ori. A Oriana, la profe que nos reemplazó. Oriana fue una de las profes que, Oriana Sánchez, nos reemplazó en una categoría. Magali también nos reemplazó en otra categoría. Agustina Pese y demás. Bueno, felicitaciones a todos los que formaron parte de esta linda experiencia por el trabajo que llevaron previo a poder participar en este campeonato que se realizó en Brasil por regresar al departamento de San Rafael, corazón de la provincia de Mendoza, con la copa. Fueron por la copa. Volvieron con la copa. O sea, cumplieron el objetivo. Eso ya es importante. Gracias, Roxana. Gracias, María, por visitarnos. Es un placer. Y las puertas siempre van a estar abiertas de día al Radio TV para informar las actividades que ustedes realizan. Bueno, muchísimas gracias. Breve pausa, ya regresamos para despedirnos.